¿Aló? Ah, sí, claro, dime. ¿Ella está bien? Pero ya no hay más peligro, ¿cierto? Bien, bien, sí. Gracias. Muchas gracias, amigo. Entonces Elif está viva. Está bien. Pero ¿cómo le voy a dar la noticia? Maxut, tu prometida está bien. No hay de qué preocuparse. Solo está un poquito embarazada. Ay, qué espanto. ¿Cómo se supone que voy a darle una noticia así? ¿Qué haces ahí hablando solo? ¿En qué puedo ayudarlos, amigos? Te buscamos a ti, hombre. ¿A mí? Sí. Queremos saber de Maxut. Puedes enojarte conmigo, pero la verdad creo que Don Karaman tiene razón. Y si estuviera en su posición, seguramente hubiera hecho lo mismo que él. Salvar la vida de Elif. No estás entendiendo. Te estoy hablando de otra cosa. Su cara. Claro que espero que Karaman diga que la salven. Por supuesto que eso haría él. Pero la forma en que lo dijo fue... así, sin vacilar. Deefne. Incluso le gritó a su madre por esto, ¿sabes? Estaba tan asustado por Elif. Desesperado por ella. Tú estás así por otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué quieres decir con eso, Emine? Te estoy contando lo que vi en el hospital. Escucha, querida. No es fácil estar en tu posición. Tú ya sabes que la madre de ese bebé es Elif. Y también sabes que la vida de Elif estuvo peligrando por un aborto. 11 con 7. Muy bien. Realmente asombroso. Le debemos mucho, doctora. Los dos le agradecemos. ¿Quieres que te cuente un secreto? Nosotros no hicimos nada. Todo lo hiciste tú. Dígame la verdad. Este bebé tiene una muy buena madre. Fuerte, incondicional y muy terca. Yo... Cuando le di esa medicina a Elif, no tenía la intención de lastimar a nadie más. Solo quería que mi relación con Karamán fuera la misma. No pensé que estuviera tan mal. Pero entendí la gravedad cuando nos vimos en el hospital. Y escuché los latidos del corazón del bebé. Elif luchó. Ella dio la pelea por ese bebé, que yo no dudé ni un minuto en intentar matar. Y ella ni siquiera sabe que el bebé sí le pertenece. Todos piensan que yo soy tu madre, ¿te das cuenta? Tengo que llamarte de alguna manera, ¿no crees? Niño no es un nombre para un bebé. Pensemos, pensemos. Te diré, lucecita. Porque te has convertido en la luz de mi vida. Sin ti no podría. Me hubiera rendido ante la muerte sin pensarlo. Eres la lucecita dentro de mi vida oscura. Me estás guiando por el camino correcto. Creo que está bien. Revísalo para que puedas firmar. De acuerdo. ¿Qué piensas de lo que está pasando con Kadir? ¿Kadir? ¿Tú lo sabías? Sí, bueno, papá me lo contó. Qué bien. Yo no lo sabía. Él me cuenta todo. Y yo no podía creerlo. Así es. Yo tampoco podía creerlo. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, dudaría. ¿Cómo pudo engañarnos por tanto tiempo? La pregunta es, ¿por qué regresó ahora? ¿Qué pasó hace 20 años? Yo estaba en Francia, ¿lo recuerdas? No sé bien la historia. Papá la sabe mejor. Pero ese no es el punto importante. El punto es que regresó ahora y le arruinará la vida a su hijo y a su esposa. Es cierto. La verdad es que estoy impactado. No sé cómo reaccionarán Kerem y nuestra hermana si se enteran. También le dije eso. ¿Qué le dijiste? Que no se acercara a ellos. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo reaccionó cuando hablaron? ¿Qué pasa, oficial? ¿Dónde vamos? Camina, sal de ahí. Tienes cosas que hacer. Vamos. No, de ninguna manera. Estoy esperando a mi primo que me trae noticias. Si no me encuentra aquí, se preocupará. Déjeme aquí. Oiga, su abogado lo está esperando afuera. Vamos. Ah, ¿qué? Dice que tengo un abogado. Entonces vamos, está bien. Yo te llamaré. Te daré mi número de teléfono. ¿De acuerdo? Beysel, me trajiste noticias. Oye, tranquilo. Beysel, álmate. Maxud, te traje un abogado. Hola. Lo envía a don Jarón. Vamos adentro. Podrá conversar con su abogado. Oficial, primero, me gustaría hablar con mi primo, por favor. Gracias. Ahora dime. ¿Pudiste ir a verla? No. Sí, yo soy su abogado. Pero... ¿Qué? Pero supe que está bien. No tienes por qué preocuparte, primo. Beysel. Oye, vamos, adentro. No. Beysel, dime algo. Beysel, cuéntame. Cuéntame lo que pasó. Cuando papá me contó, quise hacer algo. He estado buscando a Kadir. Está bien, hermano. Es más, ¿por qué no me lo dejas a mí? Ya tienes demasiado encima. Y tu esposa está embarazada. Gracias. Ambos podemos buscarlo. De hecho, es mejor que sea así. De algún modo tenemos que encontrarlo, como sea. Tienes razón. Hablamos después. Espera. ¿Ah? Con cuidado. Kerem no puede enterarse. Claro. No te preocupes por nada. Ah, ¿cómo estás, tigre? Bien, tío. Por supuesto que estás bien. Si yo tuviera tu edad. ¿Puedo pasar, tío? Claro, pasa. ¿Cómo estás? Ahora estoy bien, Kerem. Vamos a sentarnos. Vamos. Extraño que hables conmigo, papá. Quisiera que en este momento estuvieras diciéndome, a ver, ¿quién es el hombre que más te ama, hija? Siento que ya no me quiero, papá. No merezco amor por las cosas que he hecho. Pero para cambiar necesito ese amor. ¿Tiene algún sentido? ¿Estabas aquí, Kimet? Ah, sí, Han. Ya despertaste. Ven, siéntate conmigo. Vaya, hace tiempo que no dormía tanto. Eso está muy bien. Tu cuerpo te va a agradecer que descanses. No, no es así. Dicen que los niños crecen mientras duermen, pero los viejos quisiéramos morir mientras dormimos. Y espero que eso me pase algún día. Irme tranquilo mientras duermo. Ah, ¿por qué últimamente todos los días hablas de la muerte y la vejez, si Han? Si los viejos se mueren mientras están dormidos, me compraré una batería para tocar al lado tuyo toda la noche. Lo olvidaba. Tú eres la única razón para no querer morirme todavía, Kimet. Y no solo yo. Muy pronto llegará nuestro nuevo nieto, si Han. ¿Me dejarás sola para lidiar con el recién nacido? ¿Para llevarlo al parque, a jugar, a la escuela, todas esas cosas? Nunca te perdonaré si me abandonas con todo eso y el niño. No, no, no. No, no, no... No tuve ya lo que le pasó a esa chica, solamente quise salir con ella y se enojó Está loca No me digas ¿Quieres algo? No, nada ¿Cómo digas? Tío, tú sabes de qué quiero hablar, es sobre el otro día, la discusión que tuvimos respecto al tema de Elif Sí, por supuesto, ambos tuvimos tiempo de calmarnos, pensarlo y de tomar la decisión correcta, ¿cierto? ¿Piensas hacer las cortinas de terciopelo, Shukran? No, prefiero que toda la habitación tenga un estilo otomano, suegrita Bueno, quisiera cambiar completamente el color, no estoy muy segura No, no, quizás otra cosa, ¿qué puede ser? Ah, ya sé, podrían ser de jacquard, eso me gustaría Pensaba que podríamos aprovechar de cambiar las cortinas de la sala, Shukran Claro, los decoradores vienen hoy con muestras de telas para que las revisemos juntas Ah, muy buena idea, querida Perfecto Bienvenida, hija ¿Cómo está Domesud? ¿Ya se siente mejor, espero? Sí, se veía un poco mejor hoy Espero se mejore, ven a sentarte con nosotras No, me iré a mi habitación Muy bien, te hará bien descansar, querida Los primeros meses son los peores, sé perfectamente de lo que estoy hablando No, 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 no Quería hablarte un momento antes de que descanses Adelante Te ves muy pálida La escucho, dígame He estado pensando en algo y quisiera que me dieras un consejo ¿Qué pasa? ¿Quiere que le ayude con una mentira? Cada vez que abres la boca es para herirme y lastimarme Pero si te das el tiempo y lo piensas Verás que todo lo hago por nuestro propio bien Y es por eso que yo me preocupo Por eso miente tanto Todo lo que hago, Defne, lo hago por mi familia Lo hago por mi hijo querida E incluso por ti Las dos nos dimos cuenta perfectamente de cómo Karaman miraba a Elif No, no puedes decirme que olvide a Elif No puedo Entonces vienes a enfrentarme Así es, lo haré Porque no me das motivos para olvidarla Te recuerdo algo Tú me enseñaste a ser así A nunca aceptar nada sin antes cuestionarlo Bravo ¿Y ahora usas lo que te he enseñado para cuestionar a tu propio tío? No uso nada para enfrentarme a nadie Lo único que sé es lo que siento por Elif Sé que mis sentimientos son verdaderos Por eso lo único que vine a buscar es tu aprobación, tío De acuerdo Bien, bien, lo entiendo Pero no lo apruebo No habrá una relación entre ustedes, Kerem No al menos mientras yo viva ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay de malo con Elif que yo no sepa? Quizás no tiene que ver con ella Tal vez hay otra razón Algún motivo personal Actúas tan raro que no puedo evitar Pensar que sientes algo por... Kerem Te ruego que pienses antes de hablar Suficiente Suficiente Creo que no es necesario que Elif siga viviendo en esta casa Para nada necesario Está cansada Nosotras también Y alguien podría descubrirnos ¿No es cierto? Cierto ¿Pero cree que Karaman lo aceptará? ¿Y por qué no lo haría? No lo sé, suegra Ya no estoy segura de nada Por supuesto que lo hará Entre tú y yo lograremos convencer a mi hijo Además Ahora que Maksud está detenido No tiene ninguna excusa para decir que no Tienes razón, pero... Karaman no nos dejará hacer esto si cree que no está cómoda ¿A dónde quiere enviar a Elif? A un lugar que sea tan cómodo como esta casa ¿Hermana? ¿Cariño? ¿Por qué no me habías llamado? Ahora estoy llamándote ¿Y por qué tenías tu teléfono apagado? Es que hay un enfermo en la casa y no quiero molestarlo La señora Kimet me contó Me dijo que no te puedo visitar Pero regresaré pronto No te preocupes por eso Kerem trató de llevarme a verte Llamó a la señora Defne Pero dijo que no era una buena idea Nasli, Nasli Te llamaré más tarde, cariño ¿Está bien? Adiós Disculpe, señora ¿Cómo se siente? Mejor Cuando le pregunto al abogado ¿Cuándo veré a mis hijas? Él le va de la pregunta ¿No ha pensado en escribirle una carta? No me responde nada ¿Cree que está ignorando su caso? No lo sé, Aise Bueno, es el abogado de la señora Kimet Debería ser muy bueno A mí me suena muy extraño, señora Zulén Mejor hagamos algo Dígale a su abogado que venga Y yo le redactaré una carta Y se la entregaremos ¿Le parece? Bien, querida Gracias Ve a estudiar para tu examen Después de los exámenes me dejan almorzar En la cafetería de la facultad Y también tienen postres Son realmente deliciosos ¿Quiere uno? Puedo traerle A Nazli le encantan los postres ¿Por qué lo dice así, señora Zulén? Seguro que ella come muchos ¿Quién sabe qué comen? O si las tratarán bien ¿Alguien las molestará? Siempre piensa en eso Arriba, señoras Vengan por sus almuerzos Karamon Sé que no son como los tuyos Pero ¿Cómo me quedaron los kebabs? Tengo que decir, querida cuñada Que están deliciosos Tienes razón, Shukran Esta vez sí que te lo hiciste Buen provecho Hoy me esforcé por nuestra familia Hacía mucho tiempo Que no cenábamos todos juntos Es cierto Me alegro de estar todos reunidos Dios bendiga a toda la familia Que así sea por siempre Que así sea Solo falta Elif Pero sé que pronto estará de vuelta Espero que mientras estés bien con nosotros Dígame, abogado ¿Cuál es la situación? Sí Espere, espere No me aburra con tantos detalles ¿Qué se puede hacer y qué no se puede? Necesito que Maksud salga Usted es el abogado Ese es su trabajo Tiene que sacarlo Ahora De acuerdo a la ley Recursos de protección Entonces, ¿para qué es abogado este hombre? Qué incompetencia Jefe Es sobre el otro tipo ¿Tavir? Sí Lo encontramos Muy bien Escucha, abuelo Kerem hizo un buen trabajo en la empresa Tienes que estar orgulloso Qué bien Qué bien La tuve que sobornar, abuelo Por eso te dice eso Vuelvo enseguida Podemos conversar un momento Ven conmigo Con permiso, buen provecho Adelante, querido Papá Pedimos que Que traigan el café al despacho No, no Yo no quiero Si bebo café por las noches Después no puedo dormir ¿Has tenido noticias de Kadir? No Parece que se lo tragó la tierra Bueno, es lo mejor que sabe hacer Desaparecer Y dejar abandonada a su familia Bueno, de eso justamente quería hablarte Como yo no estaba No sé qué pasó exactamente Le pregunté a mi hermano Y tampoco quiso decirme Me dijo que te preguntara a ti Eh Ha pasado tanto tiempo, ¿sabes? Solo recuerdo Que trabajaba para la empresa Tú decías que era muy bueno trabajando Así era Hasta que Un día descubrimos que Se apropiaba de fondos De la empresa ¿Ah, sí? En realidad No era mucho dinero Pero Después de descubrirlo Perdí toda mi confianza en él ¿De qué hablaban? ¿Interrumpo algo? Le preguntaba a papá Sobre Kadir Es mejor no cansar a papá Pronto lo encontraremos Y cuando lo hagamos Le preguntaremos cara a cara ¿Dónde te metiste todo este tiempo? ¿Cierto, papá? Ah, sí ¿Mamá? Oh, qué guapo se ve mi hijo ¿Se puede saber a dónde vas? Berke tiene su despedida de soltero hoy ¿Berke? ¿El pecoso Berke? ¿Ya se casa? ¿Tanto tiempo pasó? Mamá, nosotros crecimos Pero tú no envejeciste ¿Puedes darme tu secreto? ¿Esa es Nazli? Es Nazli ¿No te parece que es linda? Bueno, quizás no tanto como su hermana Pero lo es ¿Y qué está haciendo afuera a esta hora? Se puede resfriar Gracias por ver el video ¡Vale! 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 ¿Me estaban esperando, señoras? Claro que no, hijo. No es eso. Solo conversábamos un rato. Tu mamá tiene una idea, Karaman. Algo que ayudará a aliviar la tensión que sentimos. ¿Y quién se atrevería a decirles que no a ustedes? Las escucho. Escucha, hijo. Después de que den de alta el ife en el hospital, podríamos llevarla a casa de Don Mesut. ¿Dónde Don Mesut? ¿Dónde tu padre? ¿De dónde salió esta idea? Pensamos en el bien de todos, hijo. La muchacha está muy sensible. Tal vez lo mejor para ella, en su condición, sea que descanse en otro lugar. Si la traemos a casa y la dejamos en reposo, la familia desconfiará porque supuestamente es una sirvienta. No me parece, mamá. Espera. Escucha y luego piensa. Su hermana está aquí. Tenemos que ser cuidadosos porque ella tampoco sabe la verdad sobre el estado de Elif. Y además, Elif no se siente muy cómoda con su hermana haciéndole todas esas preguntas. No, mamá. Ella lleva a nuestro bebé en su vientre. Tenemos que estar cerca de ella. Karaman, podemos seguir estando cerca de ella. Es la casa de mi papá. Podemos ir cuando queramos. Y bueno, ahora que Maxut está detenido, Elif no corre peligro. No lo sé. Ya, ya veremos. Bueno, hijo, tú por favor piénsalo. Yo iré a ver a tu papá. Que duerman bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es una buena solución? Para ti es la mejor. Pero no estoy seguro que sea lo mejor para Elif. Yo iré a ver. ¿Es una buena solución? ¿Acaso tú nunca duermes? Sí, claro que sí. Mi mamá siempre me decía que no me despertaría ni un tornado. ¿Y tu hermana? ¿Tiene el sueño pesado como tú? No, este sueño liviano. Kerem, tú... me dirías si mi hermana está enferma, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque me llamó y... y mientras estábamos hablando... Dime. Me pareció haber oído un anuncio. Después colgó rápidamente el teléfono. ¿Qué anuncio? Como el anuncio de un hospital. Bueno, tal vez fue una casualidad. Puede haber sido la televisión. Puede ser. Ahora mejor entremos, no quiero que te resfríes. Me gustó mucho conversar contigo. Tienes que ir a descansar. Que no te despierte ni un tornado, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Llamar a Elif. El teléfono al que llaman se encuentra apagado. ¿Qué pasa? ¿Estás bebiendo mucho? ¿Te das cuenta de eso, Defne? Me estoy dando cuenta de todo, Karaman. Quisiera que no fuera así. Quizás estoy bebiendo porque no quiero darme cuenta de las cosas. ¿Me entiendes? ¿Qué dices, Defne? Sé más clara. Tal vez me cueste mucho decir claramente lo que estoy viendo. Tal vez solo pensar lo que destruye el alma. Ya pasará. Todo se terminará. No sabes cuánto miedo tengo de perderte, Karaman. Estoy aquí. No tienes que sentir miedo. Estoy contigo. ¿Qué pasa con todos? No sé, a veces me da miedo. Están locos. ¿Por qué lo dices? Porque primero te secuestran. Nuestro Bede casi muere. Elif casi muere en el proceso. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya es suficiente, Defne. Dámelo. Déjame tranquila. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Quieres que todos... Si se dan cuenta que estás borracha, ¿qué diremos, ah? Diremos que la maternidad me cambió mucho. Tienes razón, Defne. Has cambiado mucho. Ni siquiera te reconozco. Perfecto. Mira. Al menos coincidimos en algo. Yo tampoco te reconozco a ti, Karaman. Shukran, ¿qué estás haciendo ahí, mujer? Shh. Shh. Ay, ya me lo perdí. Ah. Uf. Uf. No entiendo lo que dicen, pero abajo tienen una batalla, Kampal. ¿Por qué estarán peleando a esta hora de la noche, Jakub? No sé y tampoco quiero saberlo. Solo sé que las embarazadas pueden ponerse muy complicadas de un momento a otro. ¿No recuerdas que me diste una patada cuando estabas embarazada de Karaman? Lo recuerdo. Te lo merecías. Ay, no logro entender todo lo que dicen, solo algunas palabras. Ay, ¿por qué vivimos en una casa de paredes tan gruesas, Jakub? ¿Tú qué hiciste todo esto, Defne? Si estamos en esto, es por tu decisión. ¿Mi decisión? Como si tuviera otra alternativa. Todos esperaban que tuviera un hijo tuyo, ansiosamente. Incluso tú. Nunca te presioné para que me dieras un hijo. Sabes que nunca me importó si no quedabas embarazada. Yo ya no sé nada, Karaman. Ya no sé ni quién eres. Es porque tu mente está inventando historias y las crees. No me escuchas ni a mí ni a nadie más. ¿Y tú a mí sí? No pienses con tonterías. Ya estoy grabado. Que te hagas con él todo el tiempo. Eso llegó al límite. ¡Cállate! No quiero callarme. ¡Siempre callarme! Suficiente. Se acabó. Iré a ver qué pasa. Por el amor de Dios, hija, no vayas. Quédate aquí conmigo. ¿Qué estamos esperando, Kimet? Dime. Ella está embarazada. ¿Vamos a esperar a que le pase algo a nuestro nieto? No lo digas ni en broma, Sihan. No intervengamos ahora. O luego ellos estarán avergonzados. Estoy segura que se calmarán. Escucha. Recuerda que son chicos jóvenes. Es solo una pelea. Luego de la pelea harán las paces. Vamos, siéntate, Sihan. Siéntate. Luego hablamos con ellos. Siéntate. El reto. El reto. Gracias por ver el video.